La Liga del Balompié Mexicano arrancó como un proyecto que ilusionaba con el discurso de que era una opción para los jugadores, entrenadores y directivos que no tenían trabajo, que simplemente no tenían cabida en la Liga de siempre. Los equipos serían investigados en sus finanzas, en la limpieza de su presupuesto porque no querían que sucediera algo como lo ocurrido con el Veracruz en la Liga MX que fue desafiliado por falta de pago a sus jugadores. En fin, hasta de incorporarlos al Seguro Social se habló. Esta idea atrajo a los jugadores jóvenes y también a los consolidados como Carlos el Gullit Peña, el Chatón Enríquez, directivos como Gustavo Matosas o Ramón Ramírez y algunos técnicos pero al final se hicieron a un lado porque no les cumplieron, no había dinero en algunos equipos y eso poco a poco ha salido a la luz. Leonín Pineda, portero que jugó para el América, Tijuana, La Piedad y otros conjuntos abrió el último episodio de terror en la Liga del Balompié mexicano. Llegó hace cuatro meses a Jalisco para incorporarse al equipo del mismo nombre y no recibió un solo peso desde entonces. La solución fue que el club no jugaría más, aunque ya inició el torneo. Antes se bajó del proyecto Atlético Ensenada y Faisanes, pero también hoy se ha hablado de retrasos en los pagos del Real San José y otros conjuntos, lo cual ha dejado muchas dudas respecto a qué tan sólido es el proyecto que encabeza Víctor Montiel, quien llevó a Carlos Salcido como presidente de la Liga. En fin, habrá que esperar y ojalá por todos aquellos que están inmersos en esta aventura y que confiaron en que podrían hacer y vivir de lo que más aman, se pueda lograr una liga fiable y reforzada con los lineamientos que idearon para su nacimiento y bueno, que se trabaje como es debido, pero sin duda arrancaron con detalles que han manchado un poco el nombre y tendrán que levantarse para que regrese la credibilidad a esta liga, que por cierto, también habló de un paquete que se vendiera por los derechos de transmisión de los equipos y que sería repartido de manera unánime. No se ha dado, por supuesto, hasta este momento. Aún falta y la Liga del Balompié Mexicano tiene un reto muy grande si quiere mantenerse y mejorar.